Bueno, pues habrá que mandarle un saludito a los amigos del Facebook. Digo yo, hombre, que menos, ¿no? Nos siguen ahí con verdadera pasión y con verdadera fervor y... Y eso, y además que más estamos desocupados y no tenemos nada que hacer, pues en este momento... Oye, y que está muy poco valorado, pero las yemas de los dedos destrozadas de estar dos días tecleando, que eso a la gente no le da el valor que tiene. Hay que ver las redes sociales... Yo he perdido la huella digital de tantos tan... Yo soy muy de Facebook. Lo sé, lo sé y me consta. Muy activo. Y yo no soy todo lo activo que debía, pero me gusta de vez en cuando entrar y saber que tenemos ahí un montón de amigos y que además muchas veces te ponen... Bueno, pues si no te ponen cara, por lo menos ponen ellos el sentimiento, ¿no? De comunicarte algo, de hacerte partícipe de sus emociones, de sus sensaciones y que sepan por lo menos que sepáis que os seguimos. Queremos y os deseamos una feliz Navidad desde Radio Estadio, de Onda Cero, con mucho cariño. Felices fiestas y que el año 2011 sea mejor. Creo que va a ser mejora. No va a ser mejora nada. Seguro. Feliz Navidad. Feliz Navidad.